Hoy podría ser el doblete de los chicos de tu morro Y ser pues Realmente fue ayer Precisamente ayer fue el único que sumó Faren con esa partida Entonces podría repetirla a mi estimado Farenheim Pero bueno, va a estar alejado de los puntos de todas maneras Así que no se preocupen muchachos No se preocupen, empezamos selección y bloqueo Soren en contra De Ormarus, extraño el nombre De Twitter, me voy a ir fijando el Twitter de Destroy Nomás le aplastó el teclado El muchacho Estaba haciendo el combo de Algún campeón y pues prácticamente Ahí se quedó su Con el 5, 6 y 9 yo creo que pone Wards Sí, ha de ser sus ítems Así de que con el 5 lanza No sé, hielo eterno o algo así Está raro, está raro, ya le preguntaríamos A Destroy después Pero empezamos la selección y bloqueo de campeones Bloqueando los primeros Cuatro elementos de este partido Que es Lissandra Pues recordar que Rainbow jugaba Lissandra Pero más que nada también como Ese confort que tenía en la calle central Un pico un poco más safe Así que prefieren ir quitar esta campeona Para mí no creo que sea tan necesario Pero bueno, ahí tenemos el primero por parte de Tomorrow Y la Zoe creo que sí es interesante El Grape sobre todo Chiquitou el día de ayer con Grape sacó bastante ventaja Y el Diego pues un clásico también dentro de la división de Norte El Cel, Varus y Renekton ¿Qué piensan al respecto? Me parten muchas dudas Tratar de ver cómo va a salir Tomorrow Me gustaría que salieran un poco más a jugar al juego temprano Es la fase donde más Hemos visto flaquear al conjunto de The Kings La única escuadra que no conoce La derrota de manera momentánea Tocará ver si es que No sé, un Lee Sin Algo, algo que funcione en el juego temprano Dijeron abierto Lucian Creo que ya se ha dejado abierto Lucian una vez Aquí es el segundo Lucian que va a salir Perdió ese Lucian Mucho ojo ahí La cosa es que Tomorrow se queda con selecciones de poder chicos Gwen y también Wukong Ari sigue disponible Si es que decide llevarlo Rainbow Pero inicia fuerte también la escuadra de Tomorrow Prefieren el Lucian en contra de la Gwen Lo cual es algo interesante de ver Taliyah está siendo preseleccionada por los chicos de The Kings Mata nos ha mostrado un excelente juego de Taliyah Puede ser flexiada también al carril central Pero me gustaría que lo llevara a lo mejor con un tipo de aturdimiento Que Renekton precisamente ya no está Y es la selección muy privilegida Para este tipo de combos Y al parecer Destroy Va a contestar esa Gwen Ahora sí Con Gunplank de nuevo Abdiel Ok, 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 interesante Se viene entonces la contestación al carril Inferior Aquí está confuso Y bueno, no podían sacar Nami porque prácticamente podían counterearlos muy fuertes en la parte inferior Es verdad que de alguna manera no hay un counter como tal Porque hay mucho daño explosivo Todavía no han ajustado este daño en este parche Así que todavía tenemos un daño super mega explosivo Tomorrow se va a jugar Va a jugar a la que jugó G2 A la que jugó Evil Geniuses Que prácticamente es Aplastemos todos la R Y podemos hacerle frente a equipos que nos superan en ciertas decisiones alrededor del mapa Que nos superan a lo mejor en cuestión mecánica o en algunas cosillas Igual no es una composición que sea tan sencilla de sacar Pero veamos qué puede hacer ahora Tomorrow para su carril inferior Aquí vienen los vans más importantes Veamos qué decide bloquear la escuadra de Tomorrow Por el momento es Zed Y del otro lado una Kalista que completaría muy bien el combo de los jugadores de Tomorrow Kalista con cualquier campeón en la calle inferior hubiera estado a la perfección Pues vas a jugar para la topside y no tanto para tu tirador Pero tienen todavía la oportunidad de jugar una Kaizen Autillus Quizá los jugadores de Tomorrow Que sería prácticamente el paraíso para ellos Puras R's y a volar a sus rivales Tocará ver entonces qué selecciones terminan por da Los chicos de Tomorrow que van trayéndose el meta europeo Según Abiel G2 Vamos por ti muchachos Último bloqueo por parte del conjunto de Dakim Se va el Galio para tratar de seguir frenando esa misma combinación de definitivas El levantamiento y obviamente la rotación, la presencia del mapa Es algo que no quiere terminar por ver Soren No quiere más problemas ni más sinergias con Sky Que ya lo hemos visto de hecho con esto mismo Yasuo de Miso Si no me equivoco y se le da bastante bien Sí, sí, campeones asesinos Yasuo Incluso el propio Yone también Yo recuerdo las primeras temporadas del año pasado Era Sky muy prominente llevar ese tipo de campeones Así que campeón que conoce muy bien Sky No lo está sacando nomás por sacarlo O por tener sinergia Es un campeón que sí maneja muy bien Pantheon Posiblemente para darle soporte 100% Uy, soporte O a menos de que jueguen Pantheon Mid, ¿no? Que podrían... Contra el Yasuo, exacto Es bueno, en verdad no es una mala selección contra Yasuo Su early es prácticamente aplastante de este Pantheon Porque no te deja hacer nada Cuando tienes las cargas de la furia, las cinco cargas Sí, va a ser Pantheon Mid Es Lucia Nami, Pantheon Mid No me parece nada descabellado Como les decía, las cargas de la furia El salto con escudo, que es la W En el momento que la activas Desde nivel uno Podrías sacar la kill en contra de este Yasuo Entonces Yasuo sí tiene que jugar muy inteligente Tiene que jugar más a saber Cómo hacer este enfrentamiento en el uno contra uno Porque eso va a ser su real responsabilidad De la escuadra de Tomorrow Que ese Yasuo no salga 0-5 de la fase de líneas Porque es muy abusivo Lo que es Talilla junto con este Pantheon en la calle central Así que va a estar interesante de observar Como Rainbow, que hay que decirlo Es el jugador que más ha muerto De los jugadores de The Kings Así que va a estar divertido ver este juego La verdad, muy divertido Esa es la cuestión Con Pantheon podrás ser muy agresivo Y te da el aturdimiento para el levantamiento Para el combo completo junto con Talilla O sea, realmente sí hay mucha sinergia entre los dos campeones Pero también, como tú dices Corre mucho peligro Rainbow también O sea, lo va a jugar agresivo Pero si en ese momento no está Mata Si no hay una sinergia entre Rainbow y Matas Puede salir muy mal Creo que esta partida va a probar eso precisamente ¿No? La sinergia entre el jungla y Rainbow En este caso el midlaner En contra de que, bueno Tomorrow pueda conviar y castigar muchísimo esta selección Porque yo la verdad No sé tú, Alan Pero cuando un Pantheon no se fidea Ese Pantheon no debería ser mucho Tocará ver Está en las manos de Rainbow Y el enfrentamiento va a ser bastante peculiar Dentro de la calle central de Luis Osardiel Me gusta Pinta interesante Pinta para que Rainbow por fin pueda Arrancar una bola de nieve en la calle central De tempranos minutos de la partida Tocará a ver Del otro lado Un jugador como Sky Con bastante experiencia Con este mismo campeón Que ya lo ha llevado Estas mismas instancias De competitivo Da para bastante Tocará a ver Cómo plantean los primeros minutos ambos equipos Sí Se viene partida muy sangrienta chicos En el carril central También en el carril inferior Con ese Lucian y Nami Full focus a la LULU O sea LULU es el principal Perdón por interrumpirte tan abruptamente De mis... No te preocupes Me sentí mal ya Pero lo que iba a decir Es que justamente Para mí La LULU va a ser clave En este partido O sea si LULU muere Mucho de lo que puede hacer Tomorrow Se puede ir Porque Hay mucho daño del otro lado The Kings tiene demasiado daño Entonces LULU va a ser La principal herramienta Uno Para desenganchar Para enganchar Para hacer que sobrevivan Para ralentizar Prácticamente puede negar Un daño explosivo Como lo puede ser Lucian Con una sola habilidad Que no tiene mucho CDR Por cierto Entonces Verdaderamente creo que En la parte inferior Si explotan a esa LULU rápido Si abusan mucho De tener Nami y Lucian Con electrocutar Si pueden castellar Un poquito a Tomorrow Así que Todo dependerá Del juego temprano Para la squadra De Tomorrow Y nada Ya quiero que empiece el partido De verdad Creo que son dos composiciones Que me encantan Completa razón Mi estimado Adiel Bueno Alan Vamos a ver Si la partida se da Como queremos Yo los dejo Y nos vemos en la mesa de análisis Muchísimas gracias De misos Como chambeas papi Nosotros entramos Impresionante Dentro de la grieta El invocador Tenemos Emprentamiento Adiel Primera partida De esta jornada Del día jueves Primera jornada De vuelta Comienzan Ahora si La revancha Dentro de la división Y nos quedan Y nos quedan Unas cuantas semanas Más Para estar listos En esta vuelta Y ahora si Conocer a nuestros Seis equipos Que avancen Hacia la segunda fase En donde ya se enfrentarán En una serie Al mejor de tres En cada uno De sus partidos Y lo más importante Cuando ganen una serie Son tres puntos Los que acumulan Así que Todavía tienen esperanzas De llegar Hasta los primeros Cuatro puestos Y así avanzar Hasta los grandes Semifinales Qué pedazo de De reglamento Tenemos ¿Cómo se le llama? Sí, sí De formato De formato Tenemos ¿Quién sabe Qué andaba comiendo Snake ese día? Está inspirado Sí Ya desde Guadalajara Se piensa un poco Más calmado Me parece Dicen que hay menos Contaminación Y que es parte De Que huele menos feo Allá Sí, exactamente Por eso nosotros Aquí vamos a trabajar Patroncito Para que termine De pagar la casa Allá en Guadalajara Abdi El enfrentamiento De revanchas Tomorrow Que se comía Pues una partida Tremenda Cuando terminaban Por jugar El conjunto De The Kings En contra De esta escuadra De Tomorrow Tocará ver Si es que ahora Las cosas terminan Por pintar De manera diferente Fue un estompe En su momento Y veamos Si ahora lo repite La escuadra De The Kings Matas Que nos vuelve A presentar La talilla jungla Que pocos junglas Están Buscando Justamente Este pick En realidad Es un pick Que en algunas ocasiones Se ve más Para la calle central Pero Que sigue siendo Una campeona Muy fuerte A nivel 6 Ya tiene una definitiva Que prácticamente Puede Traspasar Bastante Distancia Cuando sea nivel 16 Prácticamente Es una definitiva Global Así que El punto Va a estar Muy interesante Y justamente Matas Nos ha mostrado Que es muy bueno Con talilla Chiquitau Tendrá Una tarea Gigante Ahora en este partido Bastante Tratar de Contener a un jungla Como Matas Que ha terminado Por reinar Fácilmente Los últimos Tres semestres De la nacional mexicana A ver La verdad Es que no la tiene Para nada Sencillo Dentro de la calle central Abdiel Muy controlado Por parte de Rainbow Primera selección Me parece La más agresiva Que le hemos visto En esta temporada De la nacional mexicana Veíamos por ahí Varias lisandras Veíamos selecciones Un poco más Para terminar Por retener un poco Acá Con el Pantheon Pinta interesante Para que se atreva Un poco más Dentro del sector central Tiene que ser muy Muy activo Justamente Rainbow A lo largo del partido Tienes la oportunidad De que tu definitiva Llegue prácticamente A cualquier lado Del mapa Entonces Ser Ser Tener Propuesta Es muy importante Para Rainbow Ser agresivo También Y de hecho Chiquito Y Sky Ya están buscando Algo en la calle central Vamos a ver Vamos a ver Porque también Viene Matas No es tan avisado Chiquito Tratando de poder jugar Los guapos Se van a meter Los dos En contra de Matas De que mana El destello No se quieren meter En problemas A Diel 3 con 33 Como diría Alan El movimiento telúrico No lo conecta En la calle central Y tiene que gastar Ahora su destello Así que La cosa se pone Tensa para Matas Ya no teniendo Esta herramienta Tan importante Puede ser mejor Para la escuadra De Tomorrow Rose agresivos Y nuevamente Van a la calle central Y le quitan ahora Sky y el destello Uno por uno Una partida Bastante pareja Con enfrentamientos Cortos a Abriel Pero el peligro Se huele Se respira Dentro de este Enfrentamiento Que da Para pensar bastante Rainbow A tratar de poder Borrar probablemente Las dudas Que hayan terminado Por salir en un principio Y no hablo De terminar por reinar Dentro de la nacional mexicana Sino más que nada Por cómo se ha posicionado De este equipo No, ya no lo comparan Con los equipos de acá Ya es más un Bueno, vamos a ver Exactamente cómo pintan Con los equipos Que terminaban En la tabla baja De Liga Latinoamérica Y la verdad Que hay un camino Que recorrer 100% Tocará ver Si es que The Kings Y Rainbow Pueden encontrar Pues vaya Ese juego Que enamore Abriel Y a todo el público De la división De Norte El Cell Porque la verdad Es que Dudas aún Pueden quedar Pero JJ nos linkeaba Nos decía Que Que los jugadores De The Kings Estaban haciendo Añicos A todos los equipos De la LLA Ya me gustaría Ver eso Pero bueno En este momento ¿Tú crees que Si The Kings Fuese el que llega A promo relegación 100% sube O crees que no suba? Pues Yo creo que es un 50 y 50 Ya nos tocó Andar por allá De colados Y lo cierto Es que el ambiente Que se respira Ahí es un ambiente Muy diferente Y Suru Se caía a pedazos Y Suru Furu Se caía a pedazos A pesar de ser El equipo más fuerte El que decía Todo el mundo Que no iba a descender Al entrar en este hecho Obviamente El nerviosismo Termina por golpearte Acá El conjunto De The Kings Lo que tiene a favor Es de que van a llegar Felices y contentos Y probablemente El equipo Que vaya a promo relegación Va a ver mucho nerviosismo Alrededor Tanto de la institución Como de jugadores De poder mantener Su progreso Dentro de Liga Latinoamericana Ya es un trecho Que estaremos Observando más adelante Cuidado chiquito En la parte central Sky Que nuevamente Quiere ser agresivo En contra de Rainbow Pero todavía no tiene Último aliento Así que Todavía hay tiempo Para que Rainbow Tenga espacio Para seguir pegando Por aquí Un tweet Con el hashtag DbHlol Que dice Viendo la poderosísima DbHlol Esta nueva presentación De Volt Está de ruta Ah caray ¿Cómo es eso de ruta? Es una de esas palabras Raras de los chavos ¿No? Como cuando dice Está basado Aún no las entiendo bien Pero me parece Que algo así Que significa Que está cool ¿No? O como diríamos Los de nuestro Sí Como dirían Los de nuestra época Está chévere Así dirían Cada vez Me está alcanzando El tercer escalón Ya no entiendo nada Ahí está Está de ruta muchachos Escribimos a través Del hashtag ¿Qué tipo de palabras Utilizan para nosotros Los boomers? Pues meternos En la onda de la chaviza ¿No? Queremos seguir vigente Queremos seguir facturando Muy POV Muy GPI Y para ello Muy ABC ¿No? También por ahí Terminaban por decir Sí, sí, sí Muy utilizada esa El ABC Nunca entendí que decía Pero le mandaba saludos A mi tía Diciéndole ¿Qué onda tía? ¿Cómo estamos? Yo creo que Yo pensaba Aquí viene ABC Que era una de las canciones De los Jackson 5 ¿No? El de ABC ¿En serio? One, two, three Yo pensaba que se referían a eso Como que Vámonos al ABC A bailar ¿No? Una tardeada Esta no es la de YNC ¿Eh? La de YNC No, esa es de los Village People Ah Sí, sí, sí También está la de Septiembre ¿No? Do you remember? Y la de November también November, Ryan Sí Qué buenas rolas Ojalá Ojalá Estar en noviembre Muchachos Para poder salir de vacaciones No, no, no Curco se despedía A los 27 ¿No? Sí, pues ya casi No, ya No No, no, no No, no No, ya estamos En los 27 ¿Tú cuántos años? ¿Tú estás chiquito todavía? Todavía 24 Primaveras Y en unos cuantos meses 25 Estás en la flor De la juventud Todavía Todavía Ya me rechinan las rodillas No, que habla Eres la sangre más joven Ah, no, miento Soso Es la sangre más joven Sí, sí, sí Pero pues cada quien Compadre Cuidado va chiquito Está Matas Está Rainbow Viene Mar Tratando de buscar la rotación Abdiel En búsqueda del Heraldo Dentro del sector superior de Río Destroy también A tratar de sacar Un poco de información Se juntan Ambos equipos Carreleros Central Jungla y Superior Abdiel De Kings No va a querer pelearlo El conjunto de Tomorrow Tiene todo el centro Para buscar el objetivo Igual pensar un poco De lo que sucede En la parte inferior No están sacando Tampoco tanta ventaja A pesar de tener Lucia Nami Es verdad que es difícil Jugar en contra De una Lulu Dado que tiene mucho sustain Y también tiene mucha forma De evitar el golpe Pero parece que sí Van a ponerse agresivos Uy cuidado Alan le juega Al guapo Aparece la primera Sangre De una farsa Una mentira Abdiela Ese Faith Check No había visión Y termina por aprovecharlo Bastante bien Limi y Nershul No por cero Termina por llevarse La ventaja de aquí Ok Todo lo que dije Olvídenlo Porque los jugadores De Tomorrow Se les olvida Prácticamente Que están jugando Con el dúo Más potente De campeones En cualquier liga Literalmente El daño Por parte de este Limitation Va a ser Inhumano Aparte traen Extenuar ¿Qué va a hacer Alan Si no puede pegar rápido? A pesar de tener Los Chakrams A pesar de tener Cualquier tipo de arma El daño explosivo Por parte de Electrocutar De Nershul Y la Ignicio También es prácticamente Una sentencia de muerte Metieron Ni siquiera consigue Lanzar el Polimorfium Así que no hay mucho Que hacer A la parte inferior Consiguiendo la primera sangre Y lo peor de todo Es para un Lucian Ahora Algo que me está Llamando mucho la atención Es que no va a ir Primero por el mítico Este Lucian Está con un puñal cerrado Y prácticamente Es sostener letalidad Me imagino Que querrá ir De una Por el Por el coleccionista Dado que ya tiene El puñal cerrado Y ya tiene la picacha 100% va a ir Por el coleccionista Para explotar todavía Más rápido a sus rivales Ahí está la combinación De la que tanto hablábamos ¿No? Esas balas luminosas Junto Con el power up Que termina por darte Nami en 3 hits Se convierten En un peligro latente Dentro del sector inferior Cuidado Sky se está metiendo ¿Qué? Ah no bueno Yo no veía estas Yasuo Abdiel Desde que no streameabas League of Flakin Madre santa Que está pasando En la calle central Y los míos de verdad que daban pena y de esas penas que de verdad te querías ocultar debajo de la tierra. Y aparte el daño por parte de la Nami, el electrocutar que también lo puede aplicar prácticamente con cualquier campeón que pueda dar más de tres básicos. Y pues los jugadores de The Kings, todos sus campeones tienen suficiente como para que esa marea que le puede proporcionar a esta Nami les dé muchísimo daño. Entonces, otro asesinato más, 2-0. La cosa pinta muy feo para Tomorrow y pinta muy bien para The Kings porque si siguen de esta manera puede ser un estompe. Los primeros minutos que Tomorrow terminaba por salir un poco más avante con más recursos dentro del primer enfrentamiento de estos dos equipos. No se está repirtiendo en esta segunda partida The Kings. Una escuadra que ha terminado por venir de menos a más. Lo hemos venido mencionando a Diel en incontables ocasiones. Y cuidado, que ahí está Chiquito. Podría venir con el ciclón. Viene el destello. Le pegan a cuatro minions. Es bueno el maremoto por parte de Nersul. Termina por dividir a la mitad y así a correr todo. Que llegó Papi Matas de Nuevo León para el mundo. Nersul se lleva el asesinato en contra de Chiquito. Nada que hacer para Alan Rainbow. Reclama el asesinato a Diel 4-0. La diferencia de oro que se dispara. Ya a dormir, Alan. A dormir. Creo que ya es muy tarde. Siete y media de la noche. Les están hablando. Intento en la parte inferior. Hay que notar un poco que Limitations ha estado muy fino últimamente. Creo que ha estado practicando demasiado. ¿Qué será? ¿El buff de la novia? A lo mejor. No sé. Puede que sí. Puede que sí. Dicen por ahí que cuando se sienten motivados, juegan de esta manera. Cuidado, es que hay en la parte central. Esto puede ser... No. No. Y la definitiva ya la había usado. Entonces, ¿para qué se lanza con destellano? Lo iba a matar. Pero ya hay un pequeño rasgo de frustración, ¿no? Por parte del conjunto de Tomorrow. Más dentro de la calle central. Me parece que no quedaba sólido con el enfrentamiento directo que tenía en contra de Rainbow. Y ya lo que buscaba en el sector central era un completo suicidio. Acá, Abriel, ¿qué salió mal? ¿Qué manera de llegar de más? Y hay una cosa importante. También Chiquitou lo descubren. Utiliza muy rápido el salto. En cuestión de que le da tiempo a Limitations de reaccionar. Pero igual fue una reacción inhumana. Prácticamente fue cuestión de segundos. Aquí ya había usado Sky en la definitiva. Aquí la utiliza para matar a Rainbow. Pero el problema cuando te enfrentas con un Pantheon, que es lo difícil cuando estás jugando con Yasuo, es que prácticamente cuando terminas de caer de la definitiva, te pega un salto con escudo, que es la W. Te deja plantado al piso, te hace todo el daño que quiere, te mete el Ignite y te deja prácticamente en ceros. Y Sky se pone muy agresivo sin pensar que está debajo de una torreta. Y que todavía Rainbow te puede contestarle porque tenía la furia cargada. Entonces, errorcito ahí, Chiquitou. Tampoco había ignición. De hecho, en las manos de Sky se lanza así prácticamente a mano pelada. Mi estimado Abriel, 13 minutos con 20. Esta partida, muchachos, que ustedes la pueden terminar por revivir, ¿no? Si es que quieren volver a verla a través de las plataformas oficiales de Liga de Videojuegos Profesional México. Alan, pero es que, a ver, cuidado. Aparecía Matas Limit que intentaba buscar hacia adelante. Pero sí, Abriel, puedes verlo prácticamente en cualquier lugar que estés. Si es que estás conectado con los datos. La red más rápida de todo México. Y en mundo la red 4G de Telcel. Las demás por hoy. Compra tus rayos. Pon con cargo a tu línea Telcel, muchachos. No lo pienses más. Y lleva a Nacional Mexicana a todos lados. También, sí. En algún momento se van un vips, ¿no? En la tarde a comer. Ahí ponen Lluvit. Y nos pueden ver también a través de Lluvit. Ah, es cierto. Ayer me mandaron una foto y me dijeron, ¡Ey, eres tú el de la tele! Y estábamos ahí en vivo. Entonces, si ustedes nos quieren ver en Lluvit, ahí estamos también. Uy, al que no van a ver es a Sky, ¿eh? Lo terminaron por mandar a base y sin boleto de regreso. Lo mandaron a... 0-3, loco. 126 últimos golpes en contra. 87, Abriel. El Spike del 0-10, Alan. El Spike del 0-10 está esperando nada más a trollear un poquito más. Y dice, consigo mi primer ítem. Ganamos, chicos. Yo, yo me la doy. Tocará ver, tocará ver si es que llega o no ese mentado bufo de Paco Destroyer que pique a Yasuo en la calle central en nuestra solo queue. Cae la estructura también de la calle central. Y esto ya se convierte en una bomba de tiempo prácticamente. Son 9.000 la diferencia de oro, Abriel. A nada de poder terminar por pisar el punto de no retorno de los 10.000 de diferencia. Un conjunto de The Kings muchísimo más ordenado dentro de los primeros minutos. Está pasando por encima un Tomorrow que se ve lejano. Se ve muy lejano que pueda competirle a The Kings en búsqueda del título. No, sí, 100%. O sea, lo que fue el día de ayer, yo te digo, Zayla, la verdad, creo que sí soltó mucho la ventaja que tenía y por eso Tomorrow la consigue. Van a colapsar a Destroyer. Veamos qué pueden hacer. Allá va. 1, 2, 3, 4. Todo el equipo, el staff técnico, afición y hasta el que da las aguas, Abriel, en búsqueda del sumergimiento. No, sorry, eh, que tona parecía si el asesinato por parte de SkyProRainbow, que cae completamente del cielo, cual meteorito. Un asesinato doble, es un exterminio. 10 al minuto 15 de la partida. Heraldo, Marta y Guaté. Qué parada que hay. Ni hay Nashor en este momento y los jugadores de The Kings ya hacen exterminio, quedándose ya con el heraldo de la grieta. No hay forma de equiparar el daño que tienen los jugadores de The Kings, prácticamente llega Matas, desaparece. Llega también Limitation, desaparece. 6-0-3 el marcador de Rainbow. 2-0-2 el marcador de este Limitation. Sí, bueno, tenemos que prácticamente reportar a Destroyer porque es el único que ha muerto en este partido. 11 a 1. Todo lo que estaba haciendo la escuadra de Tomorrow en la propuesta, en la fase selección y bloqueo de campeones, se cae porque mecánicamente en el juego temprano no consigue nada. Podrá ser todo, Abriel. Se fueron 5 a buscar el sumergimiento, pero partida perfecta. No quería soltar el conjunto de Tomorrow, güey. Gastaron todos los recursos en búsqueda del asesinato de Destroy que no había parecido, es la realidad en toda la partida. A nadie estaba molestando. Estaba muy a gusto con Mar dentro de la calle superior. Bueno, pues tómalo. Recetaban primer asesinato para el conjunto de Tomorrow. Cae a manos, descae. Tocará a ver si es que hay algún tipo de respuesta que sigo insistiendo. Se ve lejana 12.000 la diferencia de hoy. Aparte, yo creo que Tomorrow vio que nos habíamos pasado un poquito con el tiempo de la previa. Dijo, bueno, vamos a hacerles un favor. Vamos a recomponer un poquito el tiempo y vamos a hacer que este partido dure muy poquito. En este momento ya la diferencia es muy grande. No voy a decir que prácticamente está el partido para The Kings, pero es que tienes cuatro campeones que en Swirly les ha ido espectacular. Así que intentarles como hacerles frente a todo ese daño es prácticamente imposible. O sea, no tienen ni su combinación completa de campeones podría... Porque si eliminas a uno aún te quedan tres campeones, cuatro campeones que te pueden hacer daño. Entonces está difícil, está difícil. Sí, está muy cuesta arriba para el conjunto de Tomorrow. Eso no es ninguna duda. Papá Matas ni alcanzó a prender el carbón por allá en Monterrey. Abdiel se va a quedar con la carnita asada para el resto de la jornada. Ya van uno contra cinco y no lo van a bajar a Rainbow. Matas se lleva el asesinato. Se cae a pedazos el conjunto de Tomorrow. Al fondo la afición que pide, que el árbitro lo pite, que pare en esto, Abdiel. Va Marta a tratar de buscar el enfrentamiento, pero no hay daño, no hay resistencia, no hay oro, no hay plata. Hay ímpetu, hay orgullo para tratar de defender, pero este intratable límite y compañía. 15 a 1, el contador de asesinatos. Allá va Rainbow. No van a dejar a Meteoro. Yo pensé que ya... Otro exterminio, Abdiel. Tocan a ver si es que el heraldo baila o no en esta partida. No, no creo. Ahí se muere. Uy, puede que sí. No, porque ya en el siguiente golpe contra las instructoras se muere. Pero no hay forma de defender esto. Destello por parte de Sky. Muerto el primero. Ay, el heraldo se va a bailar. Va a bailar, el heraldo. Shelly va a bailar. 100% baila, baila, baila. Siguiente, Viral. ¡No! ¡No! ¡Maldita sea Shelly! ¡Seremos victoria, pero a qué costo, Abdiel. No bailó el heraldo. Vuelan los cristales, color rojo. Esto es GG. En 18 minutos.